Amor Tú me has sabido querer así Discretamente Yo te he jurado amarte así Hasta la muerte Amor que por demás eres robado Los dos hemos pecado de este mundo Me tienes porque de mí se olvidaron No saben que tú guardas un tesoro En el divino cofre de tus labios Que cuando besas Ay amor lo entregas todo Tú me has sabido querer así Discretamente Ay que tú me he jurado Quererte al fin Discretamente Amor que por demás eres robado Los dos hemos pecado de este modo Me tienes porque de ti se olvidaron No saben que tú guardas un tesoro Y en el divino cofre de tus labios Que cuando besara Ay amor lo entregas todo Y en el divino cofre de los dos